¡Bum! Red Dead Redemption ¡Uf! Amo este pinche juego Esta versión que tengo aquí es la edición Game of the Year Es la edición que viene con el DLC Este también es un juego que viene con dos idios Aquí lo pueden ver, papá Manualcito Esto sí es una joya de juego Lo que muero, ahí al ladito también ¿Qué decir de esta joya de juego? Red Dead Redemption está ambientado en el salvaje oeste Este juego no solo nos sumerge en una narrativa cautivadora Sino que también nos maravilló con sus impresionantes paisajes Desde el desierto hasta los bosques Cada detalle contribuyó a crear un mundo inmersivo Que aunque a veces se puede sentir un poco vacío Más que todo como en el desierto Ver la luna a lo lejos cuando vas cabalgando Para mí era un deleite Dato curioso, cuando jugué este juego Pues el caballo es súper importante Mi caballo se llamaba Epona Bueno, era un caballo, pero yo sé que Epona es yegua Hay una referencia para los verdaderos gamers El que sepa a qué juego pertenece Epona Le regalo a este juego en físico Obviamente no Yo considero que la recreación visual del viejo oeste Fue un logro notable para la época Se veía En la época